... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, lunes 19 de julio, comenzamos con estos titulares. La Junta destina 1,6 millones a mejorar la seguridad de la presa de Arcos de la Frontera. Homenaje a las víctimas del COVID por Juanma Moreno de la Junta de Andalucía. Celebrado el primer festival Arcofusión en Arcos de la Frontera. La Junta de Andalucía destina 1,6 millones de presupuestos... ...para mejorar la seguridad de la presa en Arcos de la Frontera. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...ha sacado a licitación, por un importe de 1,6 millones de euros... ...las obras de mejora de la presa de Arcos de la Frontera. Con un plazo de ejecución inicial de nueve meses... ...el proyecto que se ha sacado a licitación incluye, entre otras medidas... ...actuaciones encaminadas a mejorar el sistema de prevención de la presa... ...a través de las instalaciones de nuevos sistemas de videovigilancia... ...y de la automatización de los sistemas de auscultación existentes... ...permitiendo así que los centros de control de la presa... ...y de las cuencas intracomunitarias... ...andaluzas reciban una señal en tiempo real... ...desde Arcos de la Frontera. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía... ...ha homenajeado a las víctimas del COVID. En primer lugar, expresar como el resto de autoridades... ...expresar mi cariño y mi respaldo a todas las víctimas del COVID... ...que hemos tenido durante todo este trágico año y medio... ...y por supuesto, seguir trabajando para intentar cuanto antes... ...evitar la situación que estamos viviendo en el conjunto de nuestro país... ...en el conjunto de Europa, como consecuencia... ...de los nuevos rebrotes, incluso de la nueva posible ola. Por tanto, la pandemia desgraciadamente continúa entre nosotros... ...un año y medio, pero estamos más fuertes con la ciencia... ...con la vacuna y estamos más preparados que antes... ...y desde luego estoy convencido que esa batalla la vamos a ganar. Y antes de hacer un comentario o ponerme a su disposición... ...porque si quieren hacerme alguna pregunta... ...sí que quiero trasladar un mensaje, una inquietud que tengo... ...como presidente de la comunidad más poblada de España... ...que es Andalucía, que es el hecho de la falta de instrumentos... ...normativos para poder luchar contra esta pandemia. Es algo que advertimos, y lo advertimos en su día... ...y lo advertimos tanto al presidente Sánchez... ...como al resto de autoridades... ...y hoy día ya vemos como mi propia comunidad hay tribunales... ...que permiten cierres perimetrales en una provincia... ...o en una localidad y otro mismo tribunal dentro de Andalucía... ...dice exactamente lo contrario. Por tanto, esta dispersión de criterios, esta falta de normativa... ...esta falta de instrumentos, está dañando la capacidad... ...que tenemos las comunidades autónomas de luchar contra el COVID... ...y de hacerle frente a toda esta amenaza que supone los rebrotes... ...como lo estamos viendo también recientemente en Canarias... ...que ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias... ...frente a la comunidad valenciana que ha sido aceptado. Por tanto, ese es el gran objetivo si queremos superar la pandemia... ...necesitamos cooperación, colaboración e instrumentos... ...para el conjunto de las comunidades autónomas. Bueno, estamos estudiando, vamos a convocar la semana que viene... ...al comité de expertos, vamos a estudiar la situación. En principio, no nos estamos planteando ningún tipo de nueva medida... ...pero, como digo, solamente en principio. Si la evolución sigue así, desgraciadamente, llevamos ya dos días... ...con una intensidad muy alta en el número de infectados... ...y si sigue así, pues habrá que tomar decisiones más drásticas. Pero vuelvo a insistir, necesitamos instrumentos para tomar esas decisiones. De nada sirve que yo pueda mañana, supuestamente, pedir un decreto... ...un cierre o un toque o cerrar a una hora determinada... ...cuando un tribunal después me lo puede levantar o me lo puede tumbar. Ese es el gran problema, una improvisación que ha habido con respecto a la pandemia... ...como hemos visto ayer mismo con la sentencia del Constitucional... ...que pone en jaque y en solfa gran parte de las decisiones que se han tomado. Necesitamos seguridad jurídica y necesitamos que tomemos las mismas decisiones... ...en todas las comunidades autónomas y no vamos a tener problemas serios. Siguiendo con este tema, vamos a dar paso ahora al informe COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 95 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz. 30 en Arcos de la Frontera, 13 en Olvera, 10 en Ubrique y Algodonales, 7 en Villa Martín, 6 en Bornos... ...5 en Alcalá del Valle, 4 en Puerto Serrano, 3 en Prado del Rey, 2 en El Bosque y en Espera... ...y 1 en Algar, El Gastor y Setenil de las Bodegas. La tasa media de incidencia en la sierra se sitúa en 331,4. En cuanto a vacunación, se han administrado en España más de 50 millones de dosis... ...de las cuales las pautas completas, es decir, el número de personas con el tratamiento ya completado... ...se encuentra en más de 23 millones de personas. Hoy hemos estado con Isabel Blanco, Teniente Alcalde de Prado del Rey... ...que nos ha hablado sobre la pasada Misa del Carmen y otras actividades veraniegas. Hoy en día estamos aquí con la Teniente de Alcalde, Isabel Blanco, Isabel, buenos días. Hola, buenos días a todos. Que nos va a realizar un balance de las actividades realizadas durante el fin de semana... ...este fin de semana, durante lo que ha sido la velada del Carmen, dentro de lo que ha podido ser, ¿no? Bueno, en realidad por eso, velada no ha sido, como no, vamos, no tiene nada que ver, como tú sabes... ...con lo que hemos hecho es celebrar lo que es la festividad... ...y lo hemos querido enfocar de manera cultural, sobre todo, y con actividades de pequeños formatos... ...porque no podía ser de otra manera, por las condiciones y las circunstancias en las que estamos. Entonces, pues, sobre todo, pues, hemos tenido muy controlado el aforo de la plaza en todas esas actividades... ...que la verdad que han sido sobre todo musicales, porque como tú sabes, Prado del Rey y la música, pues, casi va en el nombre, ¿sí? Parece que tenemos ese soniquete en nuestras vidas, ¿no? Y la banda de música, pues, nos deleitó después, el 16 de julio por la noche, fue un concierto magnífico de la banda... ...además, con el plus de que generalmente lo hacen a mediodía, durante la verbena, ¿no? Y al hacerlo de noche, ¿no? Y con todo el mundo sentado y todo el mundo centrado en la música, pues, fue maravilloso... ...porque ahí pudimos apreciar, bueno, todos los matices y toda la fuerza, toda la energía y toda la ilusión que le ponen estos... ...estos chicos de nuestra banda, estos chicos y chicas. También tuvimos en la calle Peatonal... ...hay una asociación juvenil también de banda, dirigida por Álvaro Botoro, que también hizo un pequeño conciertito para amenizar por la noche. La banda, como te digo, el 16, pues, nos llenó de alegría y de emoción a todos los que estábamos allí. La banda, dirigida por Alejandro Buenbarón, además, se hizo homenaje a un músico de muchos años y mucha solera... ...de rey, que es Herófilo Mesa. Y también, pues, se hizo homenaje, pues, a las personas que han sufrido el COVID... ...y que, por desgracia, pues, han fallecido. Entonces, como te digo, fue un concierto maravilloso. Y luego después, el día siguiente, el 17, pues, quisimos dar un homenaje a nuestros mayores... ...que, como tú sabes, tradicionalmente se hace una cena, ¿no?, y se invita a todos los mayores a participar. Este año también era imposible porque no puede juntar, vamos, a 500 personas sin mascarilla, almorzando en una plaza o cenando en una plaza. Era imposible. Y entonces quisimos hacerlo también ofreciendo otro espectáculo con el que contamos para ello con Diputación. En el programa Planeamos, de Diego Valdivia, el pianista, gran pianista Diego Valdivia, rodeado de un gran elenco de percusionistas y guitarras... ...además de dos palmeros y bailadores, y que también contó con la participación desinteresada de Nadima Fusión... ...y las chicas que componen el grupo de hermanas Jiménez de la Rosa. Entonces, pues, imagínate, fue una noche flamenca diferente, con mucho sentimiento también, pero que, bueno... ...un piano en la plaza resonando como resuenan los aires de Diego Valdivia, la verdad que fue maravilloso, sí. Como siempre decimos, a veces el COVID, dentro de la parte que se puede sacar de lo positivo, hay que aprender que nos trae cosas buenas... ...en el sentido de que se están aprendiendo, o estamos tomando notas de cosas que para año venidero, esperemos que para año que viene, puedan hacer por hacer. Por ejemplo, comentaba que ha sido un éxito lo de la banda de música por la noche. Pues quizá la mejor parte del año que viene por la noche sea mucho mejor, porque está más fresquito y está la gente más contenta y demás. Lo que tenemos que decir es que estuvimos nosotros presentes en lo que fue la misa en honor a nuestra señora del Carmen, la metimos en directo... ...y se guardaron todas las medidas de seguridad y la gente súper contenta, súper encantada de cómo se hizo, de cómo se celebró la ceremonia. Nos comentaba que Prado del Rey y la música van de la mano, y es verdad, y van de la mano también ahora pronto para el mes de agosto... ...porque se presenta ya el Cante por Serrana, tenemos ya un evento grande, ¿no? Sí, este año además vamos a apostar doblemente por el concurso del Cante por Serrana y por el flamenco, y lo vamos a dividir en dos días. El primer día va a ser el del concurso en sí, en donde actuarán los finalistas que nos han mandado, este año ha tenido que ser por vídeo... ...nos han mandado su vídeo de selección y ahí pues estudiaremos cuáles son los que irán a actuar, el jurado... ...y entonces pues nada, eso lo tendremos el viernes 27, que también vendrá la gran bailadora Macarena Ramírez... ...que es ganadora del programa de danza y de televisión, que pondrá el broche final a esa noche del concurso. Y después el sábado tendremos el Festival de la Serrana, pues que tendremos la actuación de la Tremendita... ...que también es Rosario de la Tremendita, que también es alguien con bastante nombre en el mundo del flamenco. Tenemos que dar las gracias a la Diputación Provincial y a la Junta de Andalucía que nos apoyan en estos eventos... ...y como te digo, pues esperamos que siempre dentro del control, como tú sabes que hacemos en todos los actos... ...un control severo, todo de temperatura, apuntamos los nombres, el hidroalcohólico, distancia de seguridad... ...pues tenga el mayor éxito posible. Te quería comentar también, Isabel, que aparte del cante por serrana, que va a ser uno de los colofones... ...que va a ser en agosto, durante el verano, lo que queda de verano, que nos queda bastante, casi un mes y medio de verano... ...debeis tener el evento y tenéis preparado más actividades, ¿no? Pues sí, la verdad que ya tenemos... ¡No paramos! No paramos y además que queremos, que tenemos que hacer muchas, tenemos que hacer cosas... ...de pequeño, como te digo, formato, pero tenemos que llenar esa vida cultural que sobre todo en agosto... Y la gente que está un poquito ya cansada de COVID, que el COVID está ahí evidentemente, pero hay que darle también un poquillo... ...una válvula de escape que sirva a actuaciones musicales o culturales o lo que sea, porque es que la gente ya está realmente cansada psicológicamente. Exactamente, es que al fin tenemos que vivir, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir viviendo de forma segura... ...y tenemos que convivir con el virus. Entonces, nosotros la tranquilidad que tenemos es que todas las actividades, como te he dicho, están reforzadas... ...pero no por ello queremos dejar de hacerlas, pero siempre guardando, pues eso, todas las medidas. Entonces, tenemos programados los martes de cine, desde la última semana de julio empieza... ...los martes de cine en la plaza Carlos III y habrá películas, tanto para todo cine familiar como de adulto. Entonces, tenemos una programación bastante variada que cubre, creo yo, a todos los públicos. Y los viernes tenemos viernes culturales. El primer viernes tendremos al Ateneo Cultural Almajar, que ellos organizan, una noche poética que organizan todos los años. Este año, el año pasado se suspendió, pero este año no hemos querido que... ...ni ellos han querido que se suspenda y entonces van a hacer la presentación de su libro a Ateneo. Y a partir de ahí, pues tenemos varias actuaciones también de... Que no son pocas, estamos viendo aquí, que no son pocas. Bueno, los viernes tenemos pues la compañía Arsala Brasa, con el rescoldo del legado andalucí. Tú sabes, un mundo de fuego, de luces, como son nuestros paisanos. Marina y Álvaro. Marina y Álvaro, pues seguro que nos tienen mucha variada sorpresa. Luego un poco de música antigua, porque también hay que ver todos los palos. Todos los palos, las mujeres que conservaron nuestra música. Se llama Sefardical Grupo. Creo que va a ser muy interesante y es otro enfoque y otra... Otra... bueno, ver... Un tipo de música que... También tiene su público y que también hay que darle entrada. Y por último, y para los niños, el siguiente viernes tendremos un cuentacuentos, que es el cuento de luna y de sol. Bueno, esos serían los viernes. Y luego tenemos dos jueves también donde haremos para nuestros jóvenes el escape room. Que ahora está muy de moda, pues vamos a ver esta nueva experiencia, a ver cómo nos va. Y según nos vaya, pues ya iremos enfocando las diferentes actividades, sí. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha hecho un repaso sobre el turismo en estos momentos. La primera quincena ha sido bastante positiva, muy positiva, porque incluso, como ya se empezó a ver en los primeros días de julio, pues se han superado todas las previsiones. Hay provincias en las que están por encima del 80% en esta primera quincena, cuando la previsión estaba en torno a un 60-65. Eso significa que, afortunadamente, el turismo está ayudando una vez más a esa recuperación económica, tanto en empleo como en el músculo de nuestras empresas, después de tanto sufrimiento durante más de un año. Y ahora la segunda quincena todavía incluso parece que va a estar por encima. Es verdad que tenemos una situación sanitaria por la que todos estamos preocupados. Esa nueva variante delta no tiene preocupados, pero seguimos, en este caso en Andalucía, sin una presión hospitalaria que nos haga pensar que va a cambiar esos datos de aquí a final de julio. Y esperemos que agosto se comporte también de una forma más o menos parecida. Así que, de momento, todo parece que va en la dirección que se había previsto, insisto, incluso, como ya le he comentado, superando todas esas previsiones. Eso creo que es positivo para el empleo, es positivo para el crecimiento económico, pero no podemos bajar la guardia. Estamos viendo cómo cada día hay un número de contagios muy importante en el conjunto de España. Hay comunidades autónomas que han solicitado un decreto de toque de queda. Nosotros no estamos en esa situación, es verdad que no estamos en esa situación, pero tenemos que hacer todo posible por no llegar a ella. Cádiz sigue siendo la que más tira del turismo en este momento. Por otro lado, estamos hablando de que Cádiz podría alcanzar una ocupación en esta segunda quincena por encima, incluso ya del 85-90% de media. Y son datos muy, muy importantes, teniendo en cuenta que hay algunas poblaciones de aquellas zonas que tienen un alto índice de contagios por cada 100.000 habitantes, pero que también la población flotante es infinitamente superior. Con lo cual, esos datos también los evalúa, en este caso, el Comité de Alerta Sanitaria, cada vez que tiene que tomar una decisión a la hora de solicitar un cierre perimetral o un cambio en cuanto a lo que son los horarios o los aforos de los establecimientos. Estamos en el día a día, es verdad, estamos con las carnes abiertas, como siempre, pero es que esta pandemia y este virus se comportan de la forma que lo hacen, completamente imprevisible, ¿no? Aún así, yo creo que estamos en condiciones de seguir manteniendo en este momento las medidas que ya se han adoptado y esperamos que en los próximos días pues también se establezca, digamos, un equilibrio en cuanto al número de contagios. Personas hospitalizadas no sube mucho, hoy creo que estamos en 20 más que ayer, es decir, la mayoría son personas jóvenes. En el tema de las unidades de cuidados intensivos también estamos en la misma cifra, estamos en torno a un 6% de ocupación de UCI y en torno a un 3,50% de ocupación en cuanto a camas hospitalarias y eso nos da un margen bastante amplio. Y dentro de lo que son las personas que están ingresando en UCI, como ya han visto estos últimos días, bueno, pues decirles que sí estamos preocupados por un segmento de edad concreto, que es de, en este caso, las personas que tienen entre 40 y 69 años. Hemos detectado que hay en torno a 360.000 personas, exactamente 358.000 andaluces, que de esta franja de edad, de 40 a 69, que no están vacunados y de eso se representa aproximadamente el 10% de la población de esa franja de edad en Andalucía y de ellos, pues, de este porcentaje de los que han ido ingresando en UCI en estas dos últimas semanas, pues un 63% son personas que no están vacunadas porque no han querido vacunarse o porque en algunos casos también han dicho sencillamente que no podían por otros motivos. Yo creo que estos son datos importantes. También podemos hablar de que hay en torno a un 15-17% de ingresos en UCI de personas que habían sido vacunadas y que, evidentemente, han vuelto a coger el virus. Y también otro porcentaje, en torno a un 13-14, que ya estaban vacunados con primera dosis, pero no con segunda, y han vuelto a contagiarse. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que de las 30, 20 o 40 personas, porque no estamos hablando del total, sino de las dos últimas semanas que han entrado en UCI, o hay un alto porcentaje, como comprenderán, que nos preocupa porque ese segmento de edad de 40 a 69 debería estar vacunado todo el mundo y estamos ahora mismo llamando desde el Servicio Andaluz de Salud a todas estas personas que no quisieron vacunarse porque se negaban a ello o bien no pudieron para intentar que realmente, bueno, pues puedan hacerlo porque ahí sí hay un problema a la hora de, insisto, los ingresos en las unidades de cuidados intensivos que no queremos que vaya creciendo, ¿no? Bueno, concretamente en la provincia de Cádiz, sí, el alcalde de Conil, con el que he tenido la oportunidad, bueno, a través de uno de sus concejales, he tenido la oportunidad de hablar, ya le he explicado que precisamente los refuerzos en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad, que para limitar, digamos, especialmente esas aglomeraciones de jóvenes en horarios nocturnos, los refuerzos tienen que ser designados por la delegación del Gobierno, del Gobierno de España, porque son competencias del Gobierno de España. Nosotros, en este caso, la policía adscrita es un número de personas muy reducida, son 400 agentes, creo recordar, si no me falla la memoria, para toda Andalucía, como comprenderá que además están prestando otra serie de servicios, evidentemente, y nosotros no tenemos esa capacidad, ojalá la tuviéramos, y tienen que ser la Policía Municipal, Guardia Civil y Policía Nacional los que, evidentemente, en la vía pública puedan prohibir que la gente esté consumiendo alcohol o que se produzcan esas concentraciones masivas. Y así se lo he trasladado, en este caso, al concejal de Conil, que es con el único que yo he tenido oportunidad de hablar. ¿De qué hora es la semana que viene? No sé si se plantean algún tipo de medida nueva. No, inicialmente no. Inicialmente estamos, insisto, viendo cómo va la evolución. Ahora, este fin de semana, se produce un cambio importante, que es la primera, segunda, quincena, hay gente que vuelve de vacaciones. De la gente que vuelve de vacaciones, habrá que ver también qué reacción tenemos en sus ciudades de origen. Y, bueno, en función de cómo vaya un poco la evolución, pues, lógicamente, el Comité de Alerta está diariamente con toda la información pendiente de poder tomar cualquier decisión. Lo que pasa es que, permítanme lo decir así, con esta franqueza, es que estamos en una situación de inseguridad jurídica donde son los jueces los que deciden por los sanitarios, ¿no? Y esto ha venido provocado por lo que todos sabemos, porque sencillamente no se decretó en su momento un estado de alarma donde realmente se reformara y se habilitara a las comunidades autónomas a que pudiéramos tomar este tipo de decisiones. Y este problema hoy lo volvemos a tener exactamente igual. Si hay que llevar a cabo un toque de queda, estamos viendo cómo hay tribunales superiores de justicia y de comunidades autónomas que están los fiscales dispuestos a autorizarlo y, en otros casos, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en Cataluña o en Baleares. Entonces, ante esa situación, como comprenderá, cualquier medida que podamos adaptar, adoptar solamente puede afectar a las competencias que tenemos delegadas. Si hoy fueran los servicios sanitarios, los expertos sanitarios los que tomaran esas decisiones y no poner esto en manos de los jueces, pues yo creo que sería mucho más fácil para todos y la pandemia la podríamos controlar mucho mejor. Pero el presidente del Gobierno de España no lo creyó así oportuno, ni siquiera la ministra, que se le ha insistido en muchas ocasiones, y estamos en esa indefensión jurídica a la hora de poder tomar decisiones desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. El pasado fin de semana se celebró el primer festival de Arcofusión en Arcos de la Frontera. ¿Cómo te has sentido al empezar? ¿Siempre están los nervios del escenario y eso? Sí, bueno, en el fondo siempre debe de existir, porque esa es nuestra magia y es lo que nos hace también que disfrutemos de ese momento y de que seamos capaces de estar conectados con el público. Dar el pistoletazo de salida a un festival así, he estado un orgullo, al lado de mi amigo y compañero Antonio Lizana, pero sobre todo con el cariño nuevamente del público que viene a disfrutar del arte, que es muy importante para todos nosotros. Y porque eso, hemos visto que habéis estado muy bien acogidos por la gente de la sierra y tal, y supongo que ha habido este año en pausa, ¿no? Un año en pausa, ¿cómo ha sido retomar con energía? Porque ya lo hemos visto todo, que esto ha sido lo más grande. Para nosotros esto es nuestra vida, nuestra forma de seguir caminando, de seguir respirando, pero sobre todo era retomar lo que era esta nueva normalidad, ¿no? Un poco extraña, pero en el fondo es bonito volver a sentir al público cerca. Muy bien. Y bueno, aquí estamos ya con un compañero que ya ha sido entrevistado anteriormente por Antonio, por ahora que ya más o menos ha estado el antes y el durante. ¿Cómo te has sentido lo mismo que a tu compañero, el empezar? Pues bueno, hay una parte que se une con la parte artística, y con lo que nosotros hacemos dependemos mucho de cuál es la energía que hay en el lugar. Entonces siempre al comienzo es una incógnita, porque tú no sabes, al ser algo tan atípico, tú no sabes cómo la gente va a reaccionar, pero en el momento que empiezas y ya ves el impacto que tiene la música y el sonido y el baile en la gente, ya eso te carga de confianza y ya es como, ya te conectas. Ay, ay, y eso, en plan, el volver porque su compañero es de Cádiz, San Fernando. Arco, supongo que lo habéis tocado, habéis pisado Arco anteriormente, ¿no? Yo he venido mucho a Arco, de vacaciones, para conocer pueblos, bueno, yo llevo viniendo toda mi vida, me vengo siempre de paso, que voy a la sierra, siempre paro aquí, en fin, se lo he enseñado a mucha gente de fuera, por ser un sitio muy mágico, pero la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de hacer música aquí, y entonces es la primera vez que se genera esta ocasión. O sea, que por ti contento, ¿no? ¿Te esperaba tanta gente? Pues la verdad que esa era otra de las incógnitas, que al ser un enclave, así que no, y siendo una temporada de verano, que tradicionalmente la gente tira más pala a la playa, no sabíamos cómo iba a reaccionar, pero creo que hacía un acierto a poner una alternativa a toda la actividad que hay en la playa, en la costa, porque está masificado, porque todo pasa allí, y la gente también quiere como una alternativa más tranquila, y poder disfrutar de las noches de verano sin estar en sitios abarrotados. Entonces, de repente, parece que ha tenido una buena acogida y esperemos que haya llegado para quedarse. Y ahí, además, bueno, la tele, lo que están viendo a la sierra, también ven que tú vas a repetir mañana, ¿no? Mañana va a estar también en el escenario. ¿Mañana nos puede adelantar algo de lo que va a pasar mañana? Bueno, pasa, Javier Ruibal pasa, Chano Domingos pasa, y a partir de ahí, pues, mucha creatividad, mucho cariño, porque me consta que ellos se conocen de hace muchos años, y después yo los conozco a los dos también, desde hace muchos años, aunque soy de otra generación, pero he hecho música con los dos, pero nunca con los dos juntos, con los dos a la vez, entonces mañana va a ser la ocasión. Damos paso ahora al tiempo, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ambiente seco, soleado y estable en nuestro país, también con calor. Ya lo veíamos esta mañana, en general, cielos despejados en la península ibérica, eso sí, con algo más de neumosidad en Galicia y en el área cantábrica. Y esta situación se ve favorecida, que todavía domina el anticiclón sobre la península, lo que frena la entrada de nuevos frentes y también retiene el aire más cálido en las capas medias y altas de la atmósfera, por lo que tenemos todavía ese calor y de cara esta tarde destacar, sobre todo, calor en puntos de Extremadura, también del centro peninsular, en Andalucía o en ambos archipiélagos, por lo que tenemos activos avisos por temperaturas máximas en Canarias, también en puntos del centro y del interior sur peninsular, en el Ebro y en puntos del interior de Cataluña, máximas que pueden superar los 36 a 39 grados centígrados, incluso los 40 en el Valle del Tajo. Ya mañana, con el descenso de las temperaturas por Galicia, Extremadura, el interior de Andalucía y en Canarias, los avisos por temperaturas máximas estarán, sobre todo, en el centro peninsular y también se amplían a Aragón, a puntos de Navarra y también de La Rioja y activos avisos también por tormentas, chubascos de carácter tormentoso, incluso acompañados de granizo en el Pirineo Oriental, que pueden dejar acumulados de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora, activos avisos por tormentas también en Gudar y el Maestrazgo y en el norte de Castellón. De cara a esta tarde, en general, tiempo estable en nuestro país, eso sí, aumentando la nubosidad de evolución en el Pirineo Oriental con alguna gota en esa zona y, como decíamos, calor con esos 38 grados centígrados de Cáceres o 37 de máxima en Madrid y de cara a la jornada de mañana, seguirá la estabilidad, eso sí, con más nubes en Galicia, sobre todo en el norte y en el Principado de Asturias y en el área Cantábrica, con alguna gota en esa zona y de cara a la tarde irá aumentando la nubosidad de evolución en los principales sistemas montañosos, dejándonos, como decíamos, esos chaparrones o incluso tormentas en Gudar y el Maestrazgo y también en el Pirineo más oriental. Temperaturas máximas, como decíamos, en descenso en Extremadura con 35 grados en ambas capitales, también en Sevilla, máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife. Esto ha sido todo, si quieren más información, consúltenla en nuestra página web. Y concluimos el informativo del lunes 19 de julio. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana, como siempre, aquí, en Canal Sierra de Cádiz. ¡Gracias!